La derecha que se va ancha y Nieminen que consigue un triunfo muy, pero muy importante porque deja atrás el número 7 del mundo. El quinto favorito a un Juan Martín del Potro que no pudo resistir las irregularidades, los vaivenes de un partido en el que tuvo todo para ganarlo, porque estuvo 5-4 en su servicio, sin embargo no pudo cerrarlo y la victoria finalmente es para Jarko Nieminen. El finlandés entonces que se mete otro habitante sorpresivo en los cuartos de final.